Hola amigos de youtube, bienvenido a nuestro canal JeronimoC77Gamer, los invito a que se suscriban, denle like, comentar y compartan este video Para seguir creciendo, para seguir adelante, para seguir con esta comunidad ya somos casi los 400 Tenemos que seguir Bueno, continuamos con la historia de Resident Evil VR Desde aquí, desde el último punto de control con nuestro amigo Ethan Venga, 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 yo para que... ¿Para que hice eso? Ahora me bajo, ¿no? Claro, lo tengo que subir ¿Para que metí las manos ahí? Intentaba en el B1 Venga, no me miras así de porque eres equivocada Que debiera comprar... Ah, voy a mirar una vez Ah, la maleta es de secreción No va a ir más grande Y seguida No voy a comprar munición porque... Vamos a ver... Vamos a ver... Porque si no... Porque si no... Me dan la... Me dan la... El arma que vi por allá... Que vi por allá... Me toca... Me toca comprar... No... Venga... En serio, wey... Aquí es donde yo estaba... Porque yo abrí así... Esta parte es igual... Y entonces... ¿Aquí para dónde, wey? Primero comence en el B4... B3... Y B1... Venga, tenía que ir a traer la llave para aquí... Pero... Ah, no... ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? En serio... Hay que utilizar el... El... El ascensor... ¿Sabes? Para aquí... Y me gusta estirar... Pero aquí debiera... Esta llave no es... Es que aquí está otra puerta... Esta tampoco... Creo que voy a tener que utilizar... El ascensor... Para llegar a esta parte... De B4... O el primero al B3... Utilizar la fundadora... La fundidora... La fundidora... Fundadora... Fundidora... Y pase la... A fundir la llave... Que tenemos... Tenemos unos moldes... Que no sé ni... Para qué... Sirven... Vamos a ver... Bueno... Aquí tampoco hay, wey... Hay que seguir bajando... Seguí bajando... P4... Bueno... Pero qué te pasa... Tengo... Tengo... Tengo una tosedera rara... No... Dijumando... Tabaco... Eso es lo que te está matando, wey... Bueno... Aquí sí es... Aquí sí es... Va a utilizar la... Fundadora... Fundidora... Ya voy otra vez... Con una vez... El papel aquí... Qué oscuro... Sí que oscuro... Porque... Ya habían puesto aquí... La electricidad... Y todo... Aquí habíamos puesto la electricidad... Y qué pasó... Qué pasó con la electricidad... Mi perros... En serio... Están...! I dali football... ... ... Osea... Me tienen que hacer, Gasta todas las balas! Todas las balas! Porque son tan fe... En huecas... ... Bueno, aquí estamos, esta es la parte, sabía que teníamos que pasar por acá, esta es la parte a donde salimos allá, pero tenemos que seguir esta vez, ah no, la fundidora no, utilizar la fundidora. Porque esta tan oscuro, si ya yo he puesto la nf3 de aquí, ahora esta muy oscuro, ¿en serio? Me quitaron la electricidad para estarme jodiendo, perro. Espero, ah, esta la fundidora. Pero sabes donde voy a entrar yo, que no es aquí, necesito tirar una granada. Tampoco creo que, que si yo que, que si es, aquí es donde tengo que tirar la, serio, otros bichos de esto que, no. Tengo que tirar una granada de, ya no tengo, pero yo que la hice, si yo tenía, en serio, en serio, yo tenía una, porque apenas me gasté uno. Ah, ah, uy, bueno, voy a dudar y aquí es que ¿en lo que hago aquí? Bueno, la veo por ahí, yo no veo granada, yo no veo granada por ahí, uy, no veo granada de mano. Ah, si, aquí tengo dos. Es que esta maleta, es muy grande. Equipar Eso si ven Si era la idea Ya rato no había cogido No había captado Para que era alguien Aquí que hay Uy esto que es Cilindro Vale y esto donde va Todavía lo necesitaré hoy Que paso con Generador auxiliar En el que paso con la Con la electricidad Mi perro no vamos a fundir Lo que venimos a fundir Y ya esta nos vamos Y aquí si hay No se porque Pero aquí si hay Vamos a ver si están Sigue en rojo Pero porque Porque sigue en rojo Esa es mi pregunta Porque esta parte Sigue en rojo Yo no veo nada en el piso No veo nada Que diga un hombre esto Me hace falta Me hizo falta esto Me hizo falta aquello No, no veo nada No veo nada No veo nada Colgando por arriba No veo nada Colgando por ningún lado Que habrá por ahí Que no puedo ver Algo que se me unveo Veo que tengo que coger Y no lo puedo ver Donde estará a donde esta la samuel la mujer del tipo no es que debe estar aquí o no se si es que todavía no termino ah ya que tengo que terminar utilizar esto aquí esta es una vamos a ver que vamos a fundir aquí la llave es Eisenberg pero hay mas pero hay mas pero hay mas por la caballo de hierro esta por a donde se utiliza ah si ven solo faltaba terminar de fundir eso las llaves y ya bueno nos vamos nos vamos pues tenemos que nos venimos nos venimos por aca no 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 tenemos que irnos por una parte yo vine fue por osea que ya no se puede utilizar mas esta parte del por aqui yo no es que vine tengo que ir por donde vine es una escórtica por aca si esta parte a ver si asi pero que es eso que es no jodas en serio maestro splinter en serio que es esto me va a tocar utilizar ah ah No te encierres. No te encierres. Lo maté, no. No, 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 no. No, no, ¿qué está haciendo mi perro? Tenemos que matar esa cosa antes de que nos mate a nosotros. Ya estuvo. Casi que no la contamos, compadre. Cuidémonos. ¿Cuántas tenemos? Casi que no la contamos esta vez. Esta vez casi que no la contamos. Casi que nos pasmamos aquí por intentar regresar. Por aquí tenemos que regresar. Si es por aquí. Como perdido. No, por aquí no es. Claro que. Está en rojo. Me gustaría saber para aquí. Me gustaría saber para aquí. Está en rojo. No, esperate. No, esperate. Yo tengo que utilizar la llave por acá. Tenemos que bajar otra vez. Tengo que bajar otra vez. Tengo que bajar por aquí. Tengo que bajar por aquí. Eh. Entonces. Tenemos que bajar otra vez. Esta es la puerta ¿Qué hay aquí? Voy a mirar por la ventana Uh, compa Ahí hay unos bichos Uh, compa De todas maneras me toca abrir Quédate en el piso ¿Te podrias quedar en el piso? ¿Te podrias quedar en el piso? ¿Que hay algo bueno? ¿Que hay algo bueno? Voy a hacer munición de escopeta Ni mierda Chao la munición de escopeta Me toca defender por esta ¿Esto que es? Barra ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Sigue en rojo esta parte Aquí debe haber algo más Por arriba Aquí Aquí debe haber algo más Esto Aquí está Aquí está todo Ahora sí Ahora sí creo que tenemos Hacia munición de escopeta Apenas tres Cabrones Apenas tres municiones de escopeta Cabrones No me dieron más No me dieron más Bueno entonces Ahora que hacemos Ya abrimos esta puerta ¿Qué hacemos? ¿A dónde me dirijo? ¿Por qué? Ah bueno ¿Y esto qué? Oro ceremonia ¿Para qué? ¿Dónde llegué? Oro ceremonia Tengo que salir Y no sé Escapa de la fábrica Bueno Vamos a estar gordete Pero Vamos a ir por acá Porque me parece Que hay otra puerta Que abrir por allá Con la llave de De Heisenberg Bueno Por aquí está Todo Todo bien Pero Esta parte Es la que me preocupa Pa' acá No voy a coger Porque es un desastre Todo está pa' ya listo Pa' acá Donde me preocupa Ah Arriba Aquí está Lo que me falta Mira No pero todavía Falta Cruzo esta puerta Y sigue en rojo Debe haber otra No Debe haber otro diamante Que yo no puedo ver Y que me está haciendo daño No verlo Porque en el piso No hay nada Y esta parte Apenas Porque para arriba Para arriba Ah no Para arriba Sigue Sigue en rojo Que por acá En el techo No es En el techo Seguro Que no está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces Venga Yo sí Vine por acá Yo sí Cojiste Para llegar Aca Me parece Estoy perdido Bueno Esta parte Hasta aquí La solucionemos Pero Falta ir pa' allá Porque está en rojo Están rojo A esto A esto Ah listo Paya He morido Ya está todo bien Tú bien Tú bien Tú bien Puede que yo llegué Es que no quiero encontrarme Con más 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 pichurrias Creo que yo llegué Por aquí No Ah sí Por aquí Es donde yo llegué Esto Uy Yo me voy a meter Por ahí Ay no Otra vez Tú Coño Toca Tú Dice Esta En Atrás Cuántos Me vas A mandar Corre Corre Que quedemos Sin munición Y sin munición Y sin munición De escopeta Corre Corre Se me acabó la munición Tengo un wiki Baila Tengo un wiki Baila Baila Tengo un wiki Tengo un wiki Tengo un wiki Tengo un wiki Baila Tengo un wiki Baila Tengo un wiki Tengo un wiki Baila 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 imbécil, trevio, como hizo una amiga mía, trevio este, esto no lo voy a poder tener pero, con cocones, bueno, me voy a ir por acá wey, es que para no encontrarme con más nada, y mira lo que me encuentro, es que voy por acá para encontrarme con más, más problemas, y vea que así había un problema, déjenme llegar hasta el goldete y ya está, quiero llegar hasta el goldete ahora subimos estamos en el cuarto, subamos a a B3 lleguemos donde está la puerta no, esta no es esta no es wey subamos al B1 se cierra todo se cierra todo sabe que voy a comprar yo, más munición de esa vaina y me entiendo que me van a mandar hartos enemigos de estos pichurria abastecerse es la prioridad absoluta esta es la que quiero que me regalen wey ya que me la regalen, tengo que comprarla o que comprame de 3000 si, entiendo por qué le interesa eso ok, necesito eso ok, necesito eso la mierda uy, esto vamos a ver si me lo regalas, esto tiene que regalarme bueno y no hay municiones esto no lo voy a comprar, esto me lo van a tener que regalar que regalarme o excelente elección he notado su interés en eso Oh, ya. Ahí está. Vamos a dejar una ruina, desgraciado. Esta es la puerta que tengo que abrir. Amigos, no sé qué va a pasar aquí cuando abro esta puerta, pero tengo que estar preparado, ¿no? A pena de bendite cinco, cabrón de mierda bien cara que sí las vende. Las abiertas. Oh, mira esta vain. Pero hay un problema. Qué estupo que es tan rojo. Esto es tan rojo. Y no le veo, es que... Esos puntos rojo me tocará. Esto es tan rojo. Esto es tan rojo. Esto es tan rojo. Bueno, vamos a mirar a ver qué hay que hacer, porque es que... Esto está todo en rojo. Y aquí no se puede coger nada. No hay nada. Y es que está el... Y es que está el... Tiesto este de este viejo madre que está en rojo, güey. El goldete. El goldete. Ah, mira, entrego entonces. Pues nos tocará regresar y a ver por qué es tan rojo. Si o no, porque es que... Eres todo un valiente. Pero ya está bien de charla. Hora de morir. Serio. ¿Puedes oírlo? ¿Verdad? Alguien... te espera. Ni que putas. Pero yo hubiera apagado como te voy a matar. Cojamos todo. Prototipos. He usado un motor... Turbo barato. Pero es... Imposible de controlar. Lo único que... Hace es... Cargar hacia adelante. Demasiada... Potencia. En el... Reactor. De frente es completamente invencible. Pero es... El móvil listo se las ha arreglado para... Cortarse... Los... Brazos... Con la... Elice. Además... Tiene problemas... De sobrecalentamiento. Cuando corre durante largos... Periodos... De tiempo. Incluso un... Suracaso total. Ya me hice la idea, perro. Sigue en rojo y pupita en rojo. A esto. A esto. Sigue en rojo, güey. Está listo. Aquí está listo esto. Aquí está listo esto. Esto. Ahora. Mierda, tengo miedo, güey. A salir de aquí, no. A salir de aquí, no. Por acá. Por acá. Por acá. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Ya yo sé que es lo que viene. Lo que viene. El tipo de la cabeza del hélice. El hélice. Compa, pero... ¿Por dónde me voy a ir? Me voy a ir. Está aquí. Está aquí detrás de esta puerta. Está aquí detrás de esta puerta. Ah, no. Ah, no. Puta que tumba. Mierda, corre. Oh, no. Oh, no. Mierda. ¿Este es? ¿Este es? Ah, no. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda. ¿De dónde jugo? ¿De dónde me escapo yo de esta verga? ¡Ah! Otra taja, la besta, aquí se me morió. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 pajarito! ¡No, no, no! ¡Uy, perro! Venga, venga, venga para acá. Venga, 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 venga. Esta está buena. ¡No, no, no! ¡Perro! ¡Venga! ¡Venga! Venga, 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 venga. Uy, que es en munición, baila Estás acabado No, no, no Pucha, ¿por qué no lo esquivo? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué estás haciendo, Ita? Ahí está, pero te quites el perro ¿Qué haces, güey? O sea, mierda, hasta que se quema Mierda, ¿dónde se fue este bicho? No, 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 no Mierda, esto viene tumbando todo Deja nada, sólo, güey No, no, es que el hijo de puta lanza Yo pensé que era que estaba incendiando Y el desgraciado es que lanza esa mierda Que el desgraciado, mierda, mierda, reque Agacha, teita Vámonos de aquí, güey ¿Dónde está? Va a salir por acá Mierda, hay que procurar más, hijo de puta Te pasa, imbécil Es que esa mierda lanza esa vaina Explotó muy bien Excelente, y está Excelente, y está Excelente, vea Excelentísimo Acabemos con esa De si podemos salir de acá, no Bueno, aquí quedó todo bien Pero, 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 pero Están robos por allá ¿Qué más hay aquí, güey? Bueno, tú, ya yo terminé con esto Ahora que me vas a mandar, güey Si, acabemos con este Capa de la fábrica ¿Cómo era que se llamaba este bicho? Ah, mira Ah, mira Si, acabo de ir todo bien Miranda es abominable Su mentira no tiene límite Para ella, no somos más que un puñado de experimentos fracasados con un caudú Yo solo tuve la suerte de ser más compatible con esa cosa a diferencia de los pobres desgraciados de la aldea Pero todavía me llama, hijo, vaya broma, nunca olvidaré lo que me hizo Esa puta troca no ha estado cuerda en su vida No es capaz de ver la diferencia entre suplementos y familia Miranda no solo cambió mi cuerpo también Me arregló a toda mi dignidad Si no la mato Mi vida jamás me pertenecerá Se me desamoldó El mando, el control Aún así puede que esté loca Pero sigue siendo muy poderosa Puede adoptar la forma de quien quiera Usando la imagen La mega miceta La mega miceta La cabeza es mocosa Mocosa rosa Si pudiera serme con su poder A lo mejor hablando del tema El padre de la criatura Y también tiene un cuerpo muy interesante Podría conseguir que me echara una mano Capa de la fábrica Esto es tan rojo Al bicho lo mató fue a la mina que puse Ahora si está Esto ya aquí quedó Está en azul todo Aquí quiero saber cómo era que se llamaba este bicho Yo entré aquí Cierto Entré aquí Y entré aquí Aquí está el nombre del bicho A mirar a ver A mirar a ver Prototipos Sturm Has usado un motor turbo Pero es posible de controlar Lo único que hace es Es una vaina aquí Es una vaina aquí Así se llama el bicho A ver si voy a colocar el nombre del capítulo Prototipo Sturm Bueno entonces me voy Ya todo parece que quedó listo Salgamos acá otra vez Seguro que es acá wey No, no creo Por algo me metí por acá no Por algo me tocó pelea con ese bicho Porque por acá es la salida no Por algo este bicho tomó todo esto La salida es por acá no Claro wey Salida es por aquí Tengo que bajar por acá Por acá Por acá Por acá wey No, pero me dice que es por aquí Aquí no es Creo que es por aquí que toca Tiene que haber otra salida por acá Por acá Tiene que haber una salida y salir allá Y salir De aquí Pero porque está tan rojo Tiene que tener que regresarme por ahí Y salir No, no creo 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 Porque esto sigue este mapa Pero se me escapó Me dejó solo el cigarrete pues donde es la salida de esta coscorrea wey, me dice que es por el cuartico este donde esta no, por el detrás, es por acá, el cuartico donde encontraba el cigarrete de hoy siempre dice que por aquí hay una salida pero la desque no la veo debe de ser que es, a la verga, esto es un túnel este túnel está en rojo todo y algo esto y esto todavía está en rojo ¿qué otra sorpresa me tendrá Heisenberg? ahora sí bueno y ahora salida es por ahí no ¿cómo salgo yo de acá wey? carga y descarga si le pego un pepazo en no ¿cuándo es la salida? porque por algo me metí por acá no va a ser por broma aquí está otra vaina de stamina ya como que estoy poniendo muy largo este veo, tengo que la salida es por aquí, la salida es por aquí pero ¿será que no wey? porque es que me dice, un mapa me dice que yo, que salgo por ahí no pero como que salgo por ahí wey pero como que salgo por ahí wey que hay que utilizar ahora acá capa de la fábrica capa de la fábrica me queda un botón no vamos a entrar gordete, guardamos tan ave hay hue ahora quiero no estar ya tan ave hue hue que habrá aquí wey que sorpresa me tendrá este loco wey este loco no se va a quedar quieto, este loco me va a matar eso es lo que él busca y siempre no me va a dejar paz no me va a dejar paz no me va a dejar paz pero ya encaja todo wey a ver que es listo está encajando todo pero coño, pero que bruto soy No sepa lo que no era o que? No sepa lo que no era o que coño? Por que? Es que esto es una puerta, que bruto. Hasta donde vas a ir con tu brutalidad we? Bueno amigos, por aqui vamos a mostrar todo hoy. Aqui esta todo en azul, no hay que ser nada. Que vengo yo acá entonces. Entré por esta. Si. Hago por esta. Otra vez este tipo. No esta mal, no esta mal Winders. Eres tenaz. Pero tengo una rebelión que liderar. Si que abartate. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Me tiro al... ¡Ese cabrón! ¡Qué poder tiene ese Heisen! ¡Ese Heisen! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se mataría? No era ella. Era Miranda. Es un arma biológica. Cambió de aspecto y se hizo pasar por mía. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¡Mientes! ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sincivil este por medio. ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan. Te debo una explicación. Dame esa llave. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea y todos sus monstruos son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo, como en Luisiana. ¡Bendita sea! Creí que podría salvar a mi familia. No puedo salir de aquí. ¡No puedo hacer nada! Eso no es cierto. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda, mira bien. Joder, tenemos que irnos. Tranquilo, mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Venga, voy a ver si lo puedo hacer. Bueno, amigo, yo les voy a dejar este video por acá. Si les gusta, le dan a su primer tema. Si les gusta, le dan a su. Suscríbete a mi canal. Dejame en el comentario. Compartan este video. A todo lo que ustedes quieran. A todo el mundo. Porque hay que avanzar. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Ya nos encontremos con este tema. Que yo pensé que era malo, pero no. También matemos a el monstruo de la cabeza del helicóptero. Nos expulsó Heisenberg, que se convirtió en un hombre de metal. Y aquí estamos, que nos vamos a montar en el próximo capítulo en esto. En esto, sí, señor. Porque nos ayudó. Bueno, el tipo este que está aquí, que ya se ha movido el nombre. Bueno, chao, hasta la próxima. Gracias, vamos a volver al primero. Ahora sí, chao, hasta la próxima. Y esto se va a poner bueno. Este canal se va a poner bueno. Y esto se va a poner bueno. Gracias. 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 Gracias.